Saludos, 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 saludos. Ahí está la gente, siempre en sintonía con nosotros ahí para deleitarse con nuestro programa El Café de la Mañana con Junior Frutuoso y Roberto Rivera por aquí para informarles todo lo que acontecer a nivel nacional e internacional y darle nuestras opiniones de los temas que tocamos por aquí y recordar a la gente que pueden seguirnos a través de todas las redes sociales como El Café de la Mañana por la página de Noticias Nacionales RD, muchas informaciones en el día de hoy, Junior, pero vamos a avanzar, cuéntame. Nada, buenos días mi gente del Café de la Mañana con Robert y Junior, miren, hay muchos temas muy buenos a nivel nacional como decía Robert y a nivel local, miren, yo estuve ayer en la Cámara de Diputados que fui acompañada de una persona que me invitó allá y yo estaba chequeando por la pantalla. en la primera sesión, voy a hablar del estado de emergencia de los 45 días, pasó una cosa que nunca se hubiese visto en la Cámara de Diputados, según dicen algunos legisladores. en la primera sesión, el estado de emergencia de los 45 días se quedó sobre la mesa, es decir, que no se aprobó, siguieron con otro punto más, algunos puntos más, pero el presidente veterano y tíguere, ¿por qué tú le dices tíguere? Ah, Alfredo Pacheco, un tíguere, Alfredo Pacheco. ¿Usted se acuerda que Alfredo Pacheco fue presidente en el año 2003-2004? Con Hipólito Mejía en contra, que era eso, en el gobierno de Hipólito Mejía, el presidente de la República Dominicana en eso entonces, el ingeniero Hipólito Mejía apoyaba a doña Lila Elburquerque, Hipólito Mejía apoyaba a Lila Elburquerque, con GID y ese grupo de gente, el gobierno central, apoyaban a Lila Elburquerque, pero Alfredo Pacheco Soria, que también esa vez yo andaba con el licenciado Ramé Vázquez, recuerdo yo como ahora esa historia, que hasta hubo muchos tiros, Robert, ahí hubo tiros, ahí se acabó el linterno, bueno, es decir, que Alfredo Pacheco esa vez se alzó con la victoria, con el gobierno central en contra de su partido, pero es un politicazo, un diputado sabio, y ganó la presidencia de la Cámara de Diputados. Bueno, antes de tú seguir, Junior, siempre nosotros nos debemos al público y ahora mismo vamos a saludar quien está en sintonía, de verdad, que se sienta, como tú dices, a Wilson Uceta Váez. Bueno, yo nunca lo he sentido, pero si tú lo sientes también. No, claro, nosotros, es un hombre de nosotros, permanente, ahí siempre está con nosotros, ahí te lo llama y de una vez se resuelve. Si tú lo sientes, ni el olor, sí te va a dar. ¿Cómo va a ser? Uceta, ¿cómo va a ser? Y esas palabras, y esas palabras de Junior, ni el olor, ni el olor. Y es amigo de mi hijo, Lilín, Lilín es mi amigo, pero con Uceta ni el olor de perfume me ha dado. ¿Cómo va a ser? No, no, eso lo vamos a cambiar. Wilson Uceta, un saludo para ti, buenos días, y también Alberto Méndez desde New Jersey, está en sintonía con nosotros ahí, ahí siempre en este café de la mañana con Junior Frutuoso y Roberto Rivera, estamos transmitiendo en vivo por la página de Noticias Nacionales RD. Sígueme diciendo, Junior, de tu estado de emergencia. Un saludito a Rafael Núñez Bueno de New Jersey, que me llama siempre privado, por el día que se conecte, que ponga un saludo por ahí. Rafael, ahí está tu saludo. Miren, le decía a los de Pacheco que se hacieron con la victoria en el año 2004. Ayer pasó una cosa inusual. Ayer se hizo una sesión... Extraordinaria. Primero una sesión ordinaria. Exacto. El estado de emergencia no se aprobó ahí, se quedó en la mesa. Pacheco sabiamente, con una llamada, dos llamadas, convocó una sesión extraordinaria. Sin nadie moverse el mismo. Nadie se movió. El partido de la liberación... Estrategia, Junior, estrategia. Una estrategia que yo nunca la he visto, pero le funcionó. Sí, quiero decirle que pasó el estado de emergencia por 45 días, y quiero decirle que el bloque del partido de la liberación dominicana PLD se retiró de la sesión. Se retiró. El funesto partido. No, porque yo entendía que este pueblo ya no necesita meterme de emergencia. El funesto partido. Pues ya te... No, ustedes... ¿Qué pago te separan? Ustedes y ayer, todos los PLDistas. ¿Pero para qué? Para no aprobar... Y son muchos, son muchos. Para no... Somos 61. Para no aprobar el estado de emergencia. La gente todavía sigue votando por ustedes. Pero, ¿qué pasa? El partido de las fuerzas del pueblo, el bloque, se quedó ahí. Y ellos hicieron el coro, y ahí se aprobó el estado de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que el expresidente de Leonel Fernández Lunes, le tiró con fuerza al presidente Abinader, pero entonces ayer ya le pasó una... ¿verdad? Un bañito suave ahí para que las cosas se vayan, ¿verdad? ¿Pero qué es eso? Es que tú crees que todo es tirar piedra, yo, señor. No, 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 dado que Leonel era un sabio. El lunes le tiró candela. Pero ahora ayer cogió la cosa suave, no quiso más problema con el presidente Abinader, y el bloque diputado de la fuerza del pueblo hizo el coro reglamentario, y por eso pasó el funesto, maldito, malo, azarocito, estado de emergencia, porque eso es más que un negocio. Ya la gente no quiere más estados de emergencia. Pero en tu partido se usó, en tu gobierno se usó, Junior. Ponte claro, porque tú sabes que Angel, cada vez que se conecta con nosotros, siempre Angel, busca que tú de nombre. Si tú no das nombre, nosotros no estamos en nada aquí. Recuerden que el gobierno de nosotros fue el que empezó la pandemia, y perdamos 10 días, 10 días, que la maduramos... No, porque lo de usted era política. Lo de usted era política. Ah, la política, y el COVID en su buena. Señores, el COVID, hablando de todo, el COVID como que se fue. Antes de, Junior, vamos a saludar a la gente que siempre, toda la mañana nos sintoniza, Milagro Sánchez, excelentes programas, saludos desde Monteplata, en la ciudad del conocimiento. Aparte de eso, nuestro amigo Wilson Buceta dice saludos a ese equipo. Juno es amigo de la familia, Alberto Méndez sigue en sintonía con nosotros, Levia Rodríguez Araújo, mejor conocido como Angel Roman. Dicen sintonía, saludos compañeros, entre otras personalidades que están ahí, por favor, denle a compartir, me gusta y comenten para nosotros saludarlo desde esta plataforma que estamos aquí. Entonces, Junior, tú dices que se eliminó el COVID. Decía que el COVID se fue porque ya no volvieron a tu vida de salud pública, ni diciendo los boletines. Dice Rodríguez, Rodríguez, pobre PLD. Ese amigo mío, ese amigo mío. ¿También? Sí, claro, claro. ¿Eh? Ese, ¿qué tú le tienes que decir? El amigo mío, él éramos compañeros. Papolo, vámonos. Papolo, éramos compañeros del PLD, del mismo equipo. ¿Por qué se fue? Porque dice esto, no, ellos, no que se fueron. Ellos se ausentaron. Ah, él es plebita todavía. Ellos se ausentaron por un proceso. Ah, usted está ausente, Rodríguez. Ellos se ausentaron. Papolo, usted está ausente. ¿Cuándo te vuelve a dar la presencia? Es igual que cuando una persona desaparece, la gente le pone, dice, desaparecido. La gente no desaparece hasta los 10 años. Se ausentan. ¿O que están ausentes ellos? Ellos están ausentes. Ah, después que pasen 10 años, bueno, ya se desapareció. Ya estuvo a la Juntada Electoral. Sí. Y lo reporta desaparecido. Que hay una confusión con desaparecido y ausente. En la ley, los abogados sabemos que el desaparecido es después que una persona dura 10 años o más. Cuando tú te ausentas, mira, el niño de Niguo, decía desaparecido. Sí. El nieto de Motaparedes, y el niño apareció. Él se ausentó. Yo lo que te voy a felicitar es porque ya cambiaste el color, al color de la esperanza, al color blanco, y no el color funesto que tenía la gente ayer, que estaba desesperada porque te quitaré ese color ayer. Recuerda que los blancos son aliados de nosotros. ¿Cómo? Mira, y nos vamos a saludar a Angel, que nos dice también, el triste y celebre funesto PLD, dice Alberto Méndez. También dice Lesbia Rodríguez, Angel Román. Robert, se aprobó el estado de emergencia por una complicidad de la fuerza del pueblo, que se quedaron en la sesión para completar el curo. Dice Alberto Méndez, Robert debe de abrir los micrófonos al pueblo. Rodrigo, Rodríguez, 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 dice nunca soy fuerza, nunca soy, nunca soy fuerza del pueblo, dice Rodrigo. Agapito Cruz, que estaba en sintonía desde ayer con nosotros. Buenos días. Y ahí están todas las personas que están en sintonía con nosotros, Junior. Entonces, vuelvo a reiterar lo que la gente, lo que le decíamos ayer a la gente, que la gente cree, Junior, que el COVID se ha ido, como tú dices. El COVID permanece todavía, pero no vemos las autoridades, no le voy a echar la culpa al presidente, no, sino a las autoridades de salud pública, verdad, que no están tomando medidas. Ya usted ve los minibuses de Jaina, Niguel, que es riquita, sueño, no sé, aquí todo va lleno de gente. Vemos la discoteca llena, vemos los... No, eliminado, han eliminado el toque de queda en lo que es la provincia de la Altagracia, la provincia del Distrito Nacional. Yo no sé para qué, para nada. ¿Usted para qué el estado de emergencia? ¿Para qué? Está de más, porque si está todo abierto. ¿Cuál es el estado de emergencia? ¿Para qué? Ya, ya no me abuso. Mira, yo tengo un tema ahí. Dice Agapito, el PLD en el 24. ¿A quién, Agapito? A Janer y Frutuoso, sigue en sintonía. Mira, manda a despertar, Agapito. Mándala a despertar. Sigue en sintonía. Que está durmiendo. Agapito. Agapito. ¿Es verdad que el plazo se pueble? Janer y Frutuoso, Nina, buenos días, Robert Jr. y está ahí también Yasmín de los Santos. Dice, el COVID está ausente, aún no desaparece. Mi amiga Yasmín de Mano Guayabo. Mira. ¿Cómo? De Mano Guayabo para el mundo. Para que tú veas, que te siguen y te ven. Miren, yo vi ayer la exposición magistral. del diputado. Y Ramón Hilario Núñez, bueno, dice, estoy viendo el programa desde New Jersey. Te mando un saludito, Ramón. Ramón Hilario Núñez, bueno, ahí tenemos de New Jersey y Alberto Míndez, desde New Jersey. Miren, ayer yo vi al diputado Otoniel Bonilla ahí de la secundación número dos, de la provincia de San Cristóbal, Villalta de Gras, y decía él en el Congreso, porque yo escucho en pantalla grande, que él se siente mal, porque este gobierno, su gobierno, en lo que acaba de un hospital, que no tiene médico, Robert. ¿Cómo? 72 horas en un médico. Ay, padre. En los cacaos. Dijo el diputado Otoniel Bonilla de la secundación número dos. Yo lo escuché. Que en los cacaos no hay médicos en los hospitales. Pero también tenemos una denuncia que el centro diagnóstico de la pared está abandonado y queremos hacer un programa especial de allá. Hay que mandar el equipo, te dije, hay que mandar un equipo de aquí y allá. No, tenemos que hacer un programa especial de allá. A esos previos para ahí. Preguntándole. A ver, pues no podemos caer en la cosa de no tener coherencia con la cosa. Bueno. Preguntándole a la gente. Miren. Yo quiero hablar 100 segundos solamente. Un minuto y 40 segundos. Ay, se va a caer por aquí. Sobre un tema. Ay, se va a caer por aquí. Yo no soy muy dado a contestar, pero voy a contestar por aquí. Porque este es mi espacio de contestar. Por las redes sociales yo no le contesto a ningún dirigente político. Por aquí yo le contesto. Miren, aquí yo no tengo vaca sagrada. Ay, se va a caer aquí. No tengo vaca sagrada en este espacio. El que se sienta adolorido, el que se sienta mal, con mi comentario, que venga aquí a este espacio a partir de las 7 de la mañana y que me lo demuestre aquí. Todo lo que yo digo aquí lo digo con base. No, ese señor todavía en 16 meses que tiene de gestión como concejal para mí se va a caer Angel esto. Es mucho y prumo y chocolate. No ha hecho nada de lo que él sabe hacer. Angel, ¿y quién será? No me hablen, a mí no me hablen que si el señor todo poderoso que Dios, Dios a cada persona le tiene lo que tiene que hacer. Si yo soy abogado, yo no puedo pintar un edificio, yo no sé de pintura, yo no puedo gente que lo pinten. Usted sabe de comunidad, comunitario, y todavía, coño, en Jaina hay más de 100 barrios y todo esto y no hay un barrio a un barrio de Jaina que controlaste, Junior, a reportar a reportar un mal que ha hecho. Usted no ha ido todavía a un barrio. Vaya un sector y explíquelo de allá no a mí, no a la comunidad. Porque quién no sabe lo que está pasando en Jaina. Nosotros sí que tienen que venir aquí, no, que les respetamos sus cosas y buen escenario. Son ustedes que tienen que dar la cara que son tres, que son tres. Ah, pero tú estás hablando del PLD y uno. el partido le dijo, sí, porque han hecho comentarios privados y público. Pero como lo digan aquí. Sentado. Que presentado. Que yo aquí les voy a decir lo que ellos han hecho en 16 meses. 16 meses. ¿Y qué han hecho entonces? ¿Qué han hecho, Junior? Ustedes cogieron el 24 de abril del 2021. ¿Y qué han hecho? Y estamos hoy a 25 de agosto del 2021. Un año, cuatro meses. ¿Y qué han hecho según tú? Ante la comunidad, ante la comunidad, no han hecho nada. Bueno, bueno, Inge, así está picante y uno es fructoso. Así que me lo pongan en la boca, yo soy muy bueno. Y repito por aquí, y la dirección lo sabe, consulté a dos personas, dos personas, y voy a revelar los nombres. Consulté a Cristina Rodríguez y Ángel Díaz Pérez sobre el contrato que le solicité a ustedes. Uno, una me dijo que fue Cristina, no lo diga en el canal. Y Ángel me dijo, esa es tu acción, dilo por ahí, que cuán vergüenza. Y por eso lo estoy diciendo. Bueno, señores, acaba de encender la pista, Junior Frutuoso, seguimos saludando a nuestra gente para que el pelo dé. Y ya no lo necesito porque ya lo tengo. Ah, bueno. Ya ya lo tengo. Lesbia Rodríguez está ahí. Y va a seguir el proceso. Sin ustedes no lo va a seguir. Ah, pues está fuerte. No va a seguir con otros regidores más. Sin ustedes, coño. Con los regidores de... No, no va a seguir el proceso con los regidores. Aparte. Con otros regidores aparte. Bueno, tense. Con esos dos no siguen ningún proceso hacia el ayuntamiento. El de la juventud, que le andré, habla de recoger que no habla del sistema coger. Bueno, pues entonces vamos a ver si Leandre te hace esa demanda por ahí. Para que el pelé de renazca se necesita sacar algunos rostros que han provocado muchos daños a la militancia de ese partido. Junior, vamos a empezar a dar nombres de esos dirigentes. Algunos son miembros del comité central. Lesbia Rodríguez, Araújo Lesbia, Angel Román, no se nos desconecte porque la interacción que tenemos sobre la dinámica es ¿cuáles de los miembros del partido de la liberación dominicana deben abandonar esas filas para que el pelé de crezca? Oye, ¿qué pregunta? ¿Cuáles miembros? No, yo, por título personal, sabes que nosotros tenemos una dinámica al final. Esto es la dinámica de hoy. ¿Cuáles miembros del pelé de tu crezca debe salir para que el pelé de crezca? No, no, pero te estoy diciendo cuál es para que no se me vaya. No, no jamás. Sí. Entonces está Alberto Mendes en sintonía con nosotros. Paulina Arias dice, aunque queden indios ya se han civilizado, fuerza, dice fuerza del pueblo pelé de la misma cosa con diferente nombre, corruptos todos. Junior Frutuoso, dice Alberto Mendes, Junior Frutuoso, pero es que los robos del PED no se superan en 20 años, dice Alberto Mendes. Jesús Ovalle se ríe y Jesús Ovalle se van a poner 45 días más de cuarentena. Es un robo de cuarentena, un negocio. Agapito Cruz Carela, dice Cristina Rodríguez, alcaldesa 2024. Y entonces, ¿dónde le deja a Tulio Jiménez? No hay Agapito. No, es el muchacho bueno, pero él no vota el Jaina. ¿Dónde vota él? Él es el Carrillo, él es mi amigo mío. Ah, bueno. Mira Junior, ayer se ha destapado una supuesta mafia en el Ministerio de Educación, tu ministerio, que tú siempre has anhelado con Roberto Furcar, que ha tenido muchos trompezones, muchas desinformaciones ahí de parte de su gestión, por ejemplo, fue el que fue director de Radio Televisión Dominicana, Miguel Ortega, que está ahí siendo sonido, siendo noticia todos los días y a cada minuto. El lunes estuvo llevando lo que es una comunicación a Milagro Ortibos en ética gubernamental, donde de una vez fue un rayazo, el presidente dio un rayazo para cancelarlo al encargado ahora mismo de RDTBT, de una vez, eso fue por ahí. Y al ministro que le dio un trompón a Miguel Ortega. Ese mismo, pero, para mala suerte. El ministro de Educación, cuando Miguel Ortega fue a llevarle la propuesta que le hicieron, le dio un trompón, le dio un trompón. Entonces, al parecer... Porque tú sabes que Miguel Ortega le había enviado lo que había pasado por via WhatsApp y entonces él le había dado esa intención porque... Eso es el cariato. Perfecto. Pero que le mandó eso. No, no. Supuestamente, pero... Pero te digo que se ha destapado... Sabemos lo que usted hizo en la pandemia. Sabemos lo que usted compró por eso. Mira, siempre te he dicho que nosotros tenemos que hablar claro aquí, Junior. Sí, tranquilo. Ahí está Enya que quiere saber cuál es ese concejal. Entonces, háblale a tu público. No, no, no. Háblale a tu público. Míralo ahí, léelo a tu misa. ¿Quiere que busque en las redes? Enya, eso está en las redes sociales. Tú sabes que no me gusta la cosa, Enya. Pero... Vamos a dejarlo ahí, Enya. Porque... No, háblale claro a tu pueblo. Es un irrespeto. ¿Eh? Es un irrespeto. Mira, dale la gracia aquí, Enya. Tú le das la gracia siempre. A mamá Inés, ¿o no? Que siempre te atiende. Hoy cambió de café hasta el frío. ¿Cómo? Pero no lo vamos a beber. Hay que... Mamá Inés, Con tecesito frío para el calor, ¿verdad, mire? Claro. Hay que cambiar una variedad. muchísimas gracias. Es como sacamos al PLD. Ahora está el PRM gobernando. Dígale, Enya. Alberto Méndez siempre en sintonía con nosotros. Mira, te digo que tras el escándalo que se le ha dado por la vía de Miguel Ortega al ministro de Educación Roberto Furcar, actualmente, actualmente, ayer, el legista, el abogado, el jurista, ¿quién tú crees que... Plutarco Jaques ha remitido una demanda por la vía, una querella, perdón, por la vía del Ministerio Público, por el PECCA, mejor dicho, particularmente del PECCA. El 30%. No, jamás, exactamente. Ah, pero tú te he informado. Sí, estoy hablando de lo que tú digas. Ah, bueno, tú sabes que la señorita de Yolandita Cabrera, que es la madre de Maciel, del caso Carla Maciel, ¿te recuerdas? Sí. Lamentable que fue asesinada la niña. Exactamente. Y a la joven, a Yolandita, le habían dado un empleo de conserje en una escuela con un pírrico sueldo ahí en el Ministerio de Educación. ¿En qué año entró ella? Dígame. ¿En qué año entró ella? No, ya tenemos tres años elaborando desde el caso. La ayudaron ahí para que mantenga a la hermana, la única hermana que tiene Carla Maciel, el que tiene 15 años. El PRD fue un gobierno muy cerca a la gente. Exactamente. Entonces, fue desvinculada, ella fue desvinculada. Cancelaron. Bueno, sí, está bien. ¿Y qué es lo que es desvinculación? Sí, por una señora con un caso así, con una muerte tan horrenda así. Este gobierno, este ministro, no tiene pa' con nadie, solamente con decir que la mamá de Carla Maciel. Sí. Por ese caso, ¿qué le pasó? De bien protegerla, así mismo es. Lo que hizo esa botella que tiene de gobierno. Pero me nunca se te mire si quede ser idónea. Pero cancelarla sorosamente y después quitarle un 30% para... Atención al senador Eduardo Estrella que quita el hijo del INVI, que cómo va a ser ese nepotismo. hay que darle su noticia por aquí también. Y qué puesto. Ah. El hijo del presidente del Senado dice el ministro de vivienda y ese ministro administrativo que es que maneja todo el proceso. Eso no tiene madre. Mira, Junior. Y ahí están los dirigentes del PRM. No hay ingeniero en el PRM. No hay ingeniero. Yo creo que no soy llamado a mi amigo Moreno Pilarte que esté en sintonía. Moreno Pilarte, no te preocupes en lo de todo. Yo creo que... Dime, sigue, sigue, Junior. No, habla, sigue con el tema de... Lo que te digo que Plutarco Jaques había ya remitido esta denuncia, esta querella por aquí, por el PECCAP, pero que supuestamente, supuestamente, Junior, pues tenemos que cuidarlo aquí. Habían, en este caso, ya se habían movido casi 185 millones de pesos que no se sabe en los bolsillos, dice él, en los bolsillos que esto iba a parar, que estaban pidiendo el 30% del dinero de lo que tú tienes, de tus prestaciones laborables para dártela. Pues entonces, eso es un supuesto negocio. Por eso es la táctica dilatoria para que la gente se espere, buscan abogados conectados por el ministro de educación que es el 30%. Ya, eso es. Ah, por negocio. Porque la ley dice que es 10 días laborables, dice la ley. Hay gente que tiene seis meses esperando. Y todo el mundo se va al MAP porque todo el mundo tiene que ir a administración pública y eso está de mal porque ahí ni hacen ni dejan de hacer. Es que todos los militerios tienen tu expediente ahí. Nada más tienen que pedirte una copia de cédula porque ellos tienen tu expediente ahí. ¿Cuánto te tratas? ¿Cuánto te grabas y todo? Es un protocolo muy fuerte. Oye, hay que ir a administración pública, hay que ir a procuraduría, hay que buscar demasiada vaina. Y al final, durante seis meses, entonces tú, como ciudadano coño es mala que debe casa, ¿verdad? Debe en lo colmado, en el estudio doméstico, en el préstamo, tienes que negociar con un abogado, con el ministerio, a un 30% tú se lo vas a dar porque para que se lo tome el dar. Sí, mira, ahí está Agapito que dice, Tulio es un gran amigo y lo respeto y lo quiero. Aparte de eso, está Llaner y Frutuoso Nina, dice en tu mente, le dice a, le contesta Cristina Rodríguez, alcaldesa 2024 y Alberto Méndez en sintonía. La persona que está ahí, por favor, comentar, compartir y darle me gusta para nosotros seguir avanzando de este lado. Junior, y recuérdate que en el discurso de tu presidente, Luis Abinader, no es tu presidente. Presidente de todos los dominicanos. Perfecto. Así, tú sabes que él había... Hay que convivir con ese mal. Hay que convivir con ese mal. Hay que convivir con ese mal. Hay que convivir. Hay que convivir. Es mal, pero hay que convivir, pero hay que convivir. Dice... A ver si yo no ampara, le damos tres años, estamos difíciles. Junior. Todo caro, coño, la gasolina cara. Recuérdate, Junior, quien la acusó. El arroz caro, el pollo caro, el aceite caro, todo caro, y un maldito basurero, coño, aquí en Jaira. Perréme el diablo, mírame esa mierda, coño. Se va a caer. No me lo dice. Se va a esto aquí. No, 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 no. Junior, tú sabes que el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, había planteado en su alocución que va a citar a todo lo que son todas las oposiciones partidarias de la República Dominicana para tratar lo que es las reformas siguientes que van a venir, venideras para la República Dominicana. Me imagino. Yo no creo que Chani, Mariotti y Danilo vayan a ese encuentro. Porque ellos dicen que todos los periodistas son un ladrón y entonces yo no creo que... No, ellos están citados para este próximo lunes 30 la asistencia de los opositores políticos. A ti no te gusta esa palabra opositores políticos. ellos son oposiciones. Exacto. Yo creo que el funesto Charlie Mariotti y el senador Bagi. Lo que yo no veo bien es que el periodista cita eso porque el mismo presidente dice que todos los periodistas son ladrones y corruptos. Entonces, tú no puedes invitar al presidente a los corruptos. Sí, pero roba una cosa Junior y los criterios de los partidos de otra. Pero él dice entonces tú no puedes convocar. Porque no es que ellos roban desde donde están ahora mismo. Pero tú no puedes convocar una mesa de diálogo nacional a una institución que tú dices Presidente Abinader y lo decía Paliza que son unos corruptos todos. Bueno. No puede verse en eso. Bueno, se ha conversado. Si el PND se... Yo soy miembro del Comité del PND. Si el PND se respeta un poco no debe asistir a eso. Bueno, Junior te tengo que decir que ya se conversó. Así como hicieron en la Cámara de Diputados ayer que... Se conversó, Junior... Eso es lo que hay que hacer. Se conversó ya, Junior, con los cuatro principales partidos que ahora mismo pueden sacar a la cabeza al interpelle de lo que es esta sociedad. Bueno, lamentablemente está ahí. El PLD está, el PRD, el PRCC y la Fuerza del Pueblo y quien ha convocado esto para este próximo lunes 30 dice que las generaciones que tiene su rostro a ver, a darle estas posiciones y estas reuniones a estos a estos dirigentes políticos se dice que tienen buen temple para asistir a esta reunión para tratar las reformas que puede tener la República Dominicana en cuanto a todo lo que es los impuestos que van a aumentarlo y varias de otras reformas más que el presidente de la República va a hablar en su momento. Decirte, Junior, que estos partidos... Fernando Nina, nuestro director que está en sintonía con nosotros, dice buenos días, muchachos. Wendy Montero dice frutuoso, no te pongas así. Wendy Montero se ríe y Rodríguez dice Junior, mi hermano, tendrán que ver a Leonel presidente nueva vez ya que las encuestas de las principales figuras de oposición. Rodríguez Cobro, Papolo, aquí está nuestro amigo Junior Frutuoso. Papolo, dile a Leonel que antes, que antes... Que hagan oposición como dice el lunes, que ayer se le vio la parte de la fuerza del pueblo. Sí, Junior, pero que antes... Se le vio la parte de la fuerza del pueblo. Se le vio la parte de los dominicanos. Se le vio la parte en la primera sesión ordinaria. Junior. Estaban de que en contra estaba en emergencia y con una llamada si no me la aprobaron, coño. Junior, ¿Qué pasó ahí? Pero antes... Pero que su partido antes decía que Leonel no era nadie. Pero que ¿qué pasó ahí? Y ya tú dices que sí. Nunca se ha dicho así. Leonel yo lo respeto en esta sociedad y muchos periodistas lo queremos lo respetamos. Porque Leonel Fernández en el año 1996 era y un niño fue que sembró en el PND sembró que era un plan presidencial y fue presidente de la República que ahora está con el respaldo del Partido Republicano. Ah, pero ahí está Rubicobro. En el año 2000 te lo resaltó Rubicobro. Pero en el 2004 con la gran estrategia de ser líder nato Danilo Medina en el 2004 Leonel vuelve a la presidencia de la República. Danilo sigue dirigiendo la campaña electoral y en el 2008 Leonel repitió. En el 12 Leonel entendió y le tocó Danilo hasta el 20. Entonces Leonel tiene su pueblo su sector que lo quieren pero ayer el presidente Fernández que lo estima mucho y su secretaria Juana Sánchez que es mi amiga que está al lado suyo ahí y Henry Merak que es mi amigo deben aconsejarlo no deben apoyarse todo el mundo. Mira Ramón Hilario Núñez Ramón Hilario Núñez bueno dice tenemos que darle una oportunidad a Cristina Rodríguez sé que lo hará bien y Rudi Cobre dice tranquilo mi hermano que te va a dar una cosa una vaina dice textualmente Rudi Cobre todos los piñones de lo que está diciendo Cristina una buena compañera si pero ya tú hablaste muy bien de Leonel ese discurso no lo tenían los plebeístas antes de siempre lo hemos tenido es que usted es que hoy se está en el 95% de los plebeístas creemos que Leonel fue un porque fue el gobierno por el gobierno del PNL porque Danilo ganó con la impronta que dio Leonel y Leonel ganó por la estrategia de Danilo ganará solo el PLD posiblemente para el 24 nadie llega solo pero estamos trabajando para eso nadie en el mundo llega solo hasta cuando tú conseguiste una novia aparte de la ayuda que te da el señor que era una ayudita de un amigo o una amiga para todo eso nadie llega solo para los lugares bueno hay problemas como sigue Robert no me ha hablado Niguo háblame de principio bueno en Niguo ya están buscando todo lo que son los materiales esas cosas para nosotros para realizar ellos lo que es el mercado municipal y el matadero municipal avanzando está San Gregorio de Niguo a cargo de Jorge Ortiz Carena quien está haciendo una excelente labor como alcalde de ese municipio vemos aceras y containers por todo lado ahí está tu amigo realizando eso entre otras cosas si el regidor Jeffrey Uribe tapajago ahí si los regidores si vimos los siete regidores en la obra de la cancha recuerdo si ahí estaban los regidores y todo el mundo es un municipio es un ochinche que ha causado estragos allá me dicen que llegó me dicen que llegó también el diputado Tulio Jiménez hablar del 60% el de la cancha el de la cancha ah no si yo se te digo que le aportó muchas no sé el 60% el 60% tú lo confirmas que el 60% yo supe iba más del 40% ahora cuando yo tenía el control no sé más de ahí entiendes pero si dicen que Danilo Medina tú que tenías ya saliendo uno de ese tema tú que tenías muchas relaciones y tienes mejor dicho con Danilo Medina que se te vio en las redes sociales que te acabaron por esa foto dicen por ahí que es un difunto ¿qué tú tienes que decir con eso? bueno si un presidente por dos ocasiones que la última vez ganó un 62% escuchen bien si un presidente que la última vez que fue al electorado dominicano saca un 62% de un difunto ¿qué sería yo? si un presidente que se fajó en los pueblos de este país para que hoy tengamos víveres baratos ¿qué sería yo? si un presidente que andó toda la provincia del país haciéndose escuela ¿qué sería yo? como la que están ahora si un presidente que amplió hay nervios hay nervios hay nervios hay nervios con estas escuelas que hay ni cuáles ni cuáles ni cuáles que no se ha entregado si un presidente tú sabes habla claro en la gestión de Amarante Varey si un presidente que amplió el metro en la gestión de Amarante Varey si un presidente que te hizo un teleférico ¿qué sería yo? si un presidente que trajo el 911 ¿esto lo paga el PLD? ah no esto lo paga el PLD que aquí en Jaina hizo una circulación que con Linda con la zona no pero ya pero que ya pero que tu trabajo tú estás haciendo el trabajo de Charlie de Charlie Mariotti ¿de qué? no, no yo estoy contestando lo que estás diciendo el funesto político ese de senador de que tan malo por eso lo sacan gay ha sacado a todo el mundo ¿eh? Junior sígueme diciendo mira decíte Junior antes de que en este gobierno si tú puedes resaltar y tú nunca has resaltado varias cositas positivas siempre te lo he dicho que tú como PLD cuáles son las cosas positivas que tú le encuentras a este gobierno pero puede ser positivas si el mismo presidente dijo en su rendición de cuentas que ahora es que lo empezaste o qué dime no pero que yo voy a hablar otro estilo por otra categoría y es lo que es la Dirección Nacional de Control de Drogas Junior que informa que a partir de este año como dando también su rendición de cuentas como todos lo han hecho todos los funcionarios que han gastado muchos millones de pesos por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas agastó 17 millones de pesos para transmitir todo lo concerniente a su año de gestión del ICNE Ascensión que nada más vino a Jaina nada más nada más se le vio en Jaina cuando vino a resolverle algo a refinería y más nada y se ha ido por eso uno puede decir por aquí lo que es la realidad de lo que acontece que es por eso muchos se empiezan a comentar ahí en todas esas en todos esos comentarios que nosotros decimos no porque es lo que estamos realizando pero decirte que si algo positivo tiene lo que es el gobierno Luis Abinader dígase el director que solicitan o ponen o imponen ahí a lo que es la dirección de control de drogas en este año había reportado que se han se han recuperado o se han retenido casi 30.045 kilogramos de diferentes tipos de drogas decirte que yo me la juego decirte que yo me la juego y que ahora en este gobierno se ha encontrado más droga que en el gobierno del partido de liberación dominicano es que ahora hay más droga o se te olvidó que hay un diputado preso por narcotráfico se te olvidó que hay más hay más es que ahora hay más hay más vendedores ahora porque no está claro eso se te olvidó de más droga se han identificado 16.049 personas que han usado lo que es este para venta para venta de este estupefaciente entre ellos están el 94% de dominicanos y el 6% de extranjeros es decir que los dominicanos están vendiendo muchas drogas es que es un gobierno de eso y como tú tienes veracidad de eso tienes pruebas ¿cómo se llama? ¿y el diputado? ¿cómo se llama? todavía no hay sentencia Junior tiene que tiene que controlar tiene que manejarte hay sentencia y para los del PND hay sentencia no hay sentencia para los del PND y están presos no que están presos entonces eso no está preso está tranquilo no se está verificándose y quien está dándole el espaldo a la ciudadanía Junior es la Policía Nacional en donde vemos todos los días atracos y atracos y atracos y no vemos la intervención de la Policía Nacional no que por ejemplo que estén en el momento del asalto sino que digan fue este asalto aquí esto aquí estamos haciendo esto estamos los otros creo que eso es común en los gobiernos del PRM eso es común por eso tú en toda su historia pero por qué tú dices que eso es común si fue por primera vez que ha ganado el PRM pero es lo mismo que el PRM tú te han de venir Luis o te olvidó que Luis fue el candidato vicepresidencial tienen otra casa Junior tienen otra casa pero es lo mismo mi milagro fue fundador el PRD y el PRM si usted que está ahí y aquí de grande usted que está ahí eso es lo mismo pero eso duran cuatro años nada más duran cuatro años históricamente porque la historia porque la historia 78 Guzmán tuvo que matarse antes de entregar el 4 de julio después Jorge Blanco preso y proyecto Mejía quebró toda la mierda eso no tuvo madre eso no tuvo madre y este va por un rumbo peor porque los dos años Hipólito Mejía hablando de Hipólito Mejía tengo que hablar de la gente de Hipólito Mejía de Jaina hablando de Hipólito Mejía en el 2002 fue los dos años mejores 2000-2002 estoy de coño este calor va a repetir por poco me miro yo para el PRD pero cuando vi que ese hombre se metió en relación se fue todo abajo el diablo entonces este hombre Luis Abinader fue un neto bueno este año pues bueno eso no se puede ni hablar hablando de la gente de Jaina ay saludar a saludar a tu amigo Pedro Manuel Martes Rivera dice buenos días bendiciones saludos para ambos el próximo regidor del PD no sé qué partido tú eres Pedro yo te tenía en el PRM pero me dicen ahora que tú eres un agente de Maniquí y Maniquí vuelve para su PRD así que ponte claro Pedro tú estás muy informado de Fuentes Filedigna y me dicen que Maniquí va a pilar a disputar otra vez Robert no sé por qué partido pero va a pilar sí estamos esperando ya la confirmación para nosotros dar eso por aquí tú sabes que nosotros estamos dando primicias a todas las personas que nos dan todas esas informaciones ahí está el legendario regidor ese sí es bueno ¿quién es? José Fabián Lluver ¿cómo José Fabián Lluver está en sintonía? en sintonía un saludo que dejó la pita caliente ¿cómo? nada más se ha hablado llamada y llamada y me dan llamada y llamada y dijo y dijo lo de ayer le voy a repetir coño que me siento bien contigo José Fabián José Fabián Lluver ha provocado que me dejen en rayita azul en Whatsapp ya no puede ser José Fabián Lluver ha provocado óyeme ha provocado que me dejen en rayita azul por Whatsapp es de maldad te estoy mirando pero no te voy a contestar exactamente es una maldad que me ha dicho Lenin Moreno activo de esta plataforma de noticias nacional SRD y está José Fabián todavía hay problema padrino mi padrino llámonos mi padrino me ha traído me ha traído problemas me ha traído problemas saludo a Vianni Campuzano estoy dando la llamada Tulio este espacio yo voy a tener que hablar con Tulio porque si Tulio no patrocina esto tú mencionas todos los días tú te igual que ahí en Alofocal ahí tienen que mencionar el alfa todos los días aquí tú mencionas tú mencionas Tulio Jiménez todos los días tú tienes que prohibirte de eso es para que Tulio no aclare lo que pasó allá si por ahí más diputados ahí está Fran Junio yo te lo puedo decir cualquiera de los que llames llame a Fran Junio por lo que tú quieres hablarme de todos los días de Tulio así no puede ser esto Fran o Tulio o Margarita que nos llamen esto no puede ser para la prioridad de la circuncisión si no nos llaman hoy llamamos otro mañana Margarita quizá no te responde bueno cualquiera de los tres que nos llame cualquiera de los tres que nos llame nos quedan 10 minutos bueno déjame ver qué tiempo nos queda Junio nos quedan 9 minutos con 20 segundos aquí para nosotros informarle de todo lo que pase el número a nivel nacional perdón e internacional recordarle que hoy el senado envía a comisión la solicitud del estado de emergencia y tú crees que se apruebe en el senado antes de llegar y es así tienen 28 cómo va a ser y esos senadores son multimillonarios todos hay un Carlos Gómez ahí que tiene millones que no sabe hacer que es lo que va a hacer con él todos el más pobre es el nuestro el de aquí ¿cuál? Frank Rodríguez él no declaró casi nada en su cosa de bienes no tiene el costito tiene mucho no es un chivito en materia económica ¿de quién? ¿pero de Félix? por hoy chequea la declaración jurada de Félix Félix no tiene nada en su declaración casi más que él sí porque tiene un apartamento de 8 creo posiblemente de 8 o 7 pero que declaran ellos Junior tú sabes cómo es tú sabes cómo se maneja esto Junior ¿quién? Bauta no tiene nada tampoco bueno yo tengo ahí lo que es el sistema de las declaraciones juradas y tienen pocos bienes reportados quien tiene muchos son la gente del PLD dígase Reynaldo dígase Gonzalo Castillo Gonzalo no pero ya me salí del área para decirte quién es que tiene dinero Camacho tiene mucho ah bueno los senadores espere que Camacho sea senador porque hablamos de él tú eres defensor tú debes tener un sueldito un sueldito fijo Marioti Marioti no te manda nada Junior Marioti Marioti yo no comunicamos a veces tiene tiempo que no me que no me contesta en el funesto voy a tener que recordarme con Diego Aquino el asistente de él dame llamar Diego Aquino el secretario mira vamos a saludar ahí también que está en ley a Angel dice Tulio abandonó su gente y se ha manejado con un anillo como Andrés de la Mercedes y son amigos ellos quien es Angel dice Angel que se ha manejado nada más con Andrés de la Mercedes Angel pero yo tengo yo es muy raro ver a Andrés de la Mercedes por esos previos que tú mencionas Tulio bueno Tulio y Andrés son amigos y son comités centrales son muy ellos son peluditas son miembros de comités centrales pero tú nunca hablas en contra de tu partido tú no hablas en contra de los concejales ellos son miembros del comité centrales ponte claro ponte claro que tú no hablas a favor de lo en contra de los concejales ellos son miembros del comité centrales mira Junior para nosotros continuar que nos quedan 7 minutos necesito que me den el listado atención a la gente que esté en sintonía con nosotros Junior frutuoso Nina nos va a dar ahora mismo lo que son las estadísticas los miembros del partido de la liberación dominicana que debe retirarse o no retirarse sacarlo de la institución para que el PLD crezca pero primero nos vamos por nuestra circuncrición y después nos vamos a nivel nacional 5 y 5 y nosotros concluimos con eso sabe que la gente le gusta tus opiniones como tú haces tus opiniones encontradas entonces queremos que tú hagas nuestras tú hagas tus opiniones por esta vía tú me estás entendiendo bueno la pregunta es atención a la persona que está en las redes ahí cuál es tú vas a mencionarme 5 locales y 5 nacionales de 5 dirigentes del partido de la liberación dominicana que el partido debe sacar para poder crecer oye que pregunta más fácil que el partido debe sacar para poder crecer y dice Pedro Manuel Martí dice hermano yo no frutoso tenemos un año y pico militando en el partido revolucionario moderno PRM y seguiremos ahí hasta ahora Juan Benito Reyes Maniquí es mi mentor político lo cual te tengo le tengo un alto respeto y afecto y muchas y mucha consideración pero yo soy del PRM y Lesbia Rodríguez dice Tulio y Andrés son igualitos dice Angel Román entonces dame tu listado de 5 miembros recuérdate la pregunta del partido de la liberación dominicana que deben o hay que retirarlo para que el PLD crezca a nivel de nuestra circuncrición primero de nuestra provincia y después me lo dice a nivel nacional dígase ya de los comités políticos vámonos ya ese proceso no sabe que la gente le gusta que tú le hable claro las cosas y ese proceso y ese proceso de la reconstrucción del PLD y ese proceso del fortalecimiento del partido de la renovación del PLD gracias a Dios concluyó con mucho éxito nosotros como bien el Comisión Central del PLD y creo que en toda que en toda la mente de los mil dos y pico miembros del Comité Central que somos y los 45 miembros del Comité Político y todas las secretarías que se eligieron los vicesecretarios se va a caer ahora vamos a elegir el presidente de intermedio nuevo vamos a ratificar los que están se va a caer vamos a multiplicar los que vienen vamos a aterriza aterriza Junior aterriza vamos a aglutinar más presidentes del Comité de Base Nuevo y por se están riendo de ti por aquí y por tal razón se están riendo de ti y por tal razón nosotros no estamos para votar a nadie para sacar a nadie no es que si votan se van a quedar solos estamos para aconsejar si algún compañero entendemos que lo está haciendo mal estamos para transmitir ideas para transmitir conocimiento y con ese cuerpo que está haciendo Charlie Mariotti en toda la provincia entonces hace un partido fuerte disciplinado organizado renovado patria muerte y libertad oiga Nicolás Moreno como está Juno Frutuoso por aquí encendido con el partido de la liberación dominicana el antiguo partido el funesto partido en la cual ya una de las elecciones para el 2032 no agradecen nada coño ni me diablo yo soy un vocero oficial oigan ¿qué están? Julio César llámame coño una de las elecciones en el provincial aprueben esa mierda ya coño 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 así no mira como ese hombre se la fue ese hombre se la fue tú tienes la propuesta ahí no ha hecho nada ¿y entonces? vamos a tener que llamar a Camariel y ahí y esa gente que me reservan eso ¿cómo? ah pues tú te tiras alto para arriba bueno voy a llamar voy a llamar un comité central por aquí tiene miedo Julio habla duro dice lesbia dice Angel Román ¿eh? dile que me saque el partido sácame desgraciado bueno señores siempre estamos por aquí para nosotros brindarle en esta mañana la primera programación de nosotros de Juno Frutuoso y Roberto Rivera por aquí en su café de la mañana para transmitirle todas las opiniones encontradas los temas que se patrocinan en los días anteriores y nosotros lo tocamos por aquí a título personal con las opiniones encontradas que nosotros podemos realizar por aquí nosotros saludamos a Nixon José Carela Reynoso quien esté en sintonía con nosotros y Alberto Méndez que siempre ha estado ahí en sintonía en nuestro programa nosotros agradecidos de que siempre exacto nuestro director Fernando Nina Bonilla quien siempre está en sintonía con nosotros ve su programa y hace toda la sugerencia del lugar de todos los programas que estamos realizando nosotros agradecidos de la asistencia de las reproducciones de los me gustas de la compartimiento que hacen ustedes a todos los contenidos que nosotros venimos realizando y aparten particularmente a su programa el café de la mañana con Roberto Rivera y Juno Frutuoso para mí es un grato placer todos los días estar aquí entregado aquí Juno a la gente que esté en sintonía siempre con nosotros para poder darle la mejor información veraz y con las opiniones encontradas de nosotros todos aquí de Juno Frutuoso y Roberto Rivera por la plataforma de Noticias Nacional SRD dímelo Junior así es Robert le agradecemos al público que tenemos ahí también los que no podían entrar que ahorita entran ellos comentan y comparten y cosas le agradecemos a todo el pueblo de Jaina San Cristóbal Santo Domingo el mundo New Jersey Nueva York el mundo completo que nos sintoniza por aquí por estas redes que hablan de noticias Noticias Nacionales SRD bueno así mismo un placer nos quedan unos segunditos por ahí saludamos a Nixon Carell Alberto Méndez que estaba en sintonía con nosotros Levia Rodríguez Araugo Nicolás Moreno en sintonía también Lesvia Araugo está en sintonía con nosotros Pedro Marte Pedro Manuel Marte Rivera que estuvo por ahí en sintonía con nosotros Lenin Moreno estuvo también en sintonía con nosotros Rudry Cobro estuvo en sintonía con nosotros también Paulino Ari está en sintonía con nosotros Ramón Hilario Núñez bueno llegó la llamada y Wendy Montero es el jefe tuyo si tú no coges tu llamada te cancela ay 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 atención Jiménez tú estás en el aire hace rato ah bueno dame entonces el diputado tampoco donde la gripe nosotros vamos para mañana para mañana para que nos informe lo que pasó en el Congreso Nacional también cuídese y mehórese bueno bueno a ti mismo vamos a seguir saludando a Yaneri Frutuoso que siempre esté en sintonía con nosotros a Gapito Cruz Carela dice Tulio es un gran amigo dice por ahí entre otras personalidades que han estado ahí estamos llamando a Frank Junior Guerrero entre otras personalidades vamos a seguir saludando antes se nos cabe el tiempo Junior a seguir saludando a nuestra gente Wilson Uceta uno de los primeros que hizo conexión con nosotros aquí tenemos Frank Junior tenemos en vivo en línea oíste en el programa bien estás hablando para el público en línea tú estás en línea oíste dile que te hable lo que pasó ayer eh dime lo que pasó ayer con el estado de emergencia allá en el Congreso no el estado de emergencia se aprobó por 45 días con por la no votación del PLD no el PLD no votó el PLD no la fuerza del pueblo votó el voto de la fuerza del pueblo fue negativo entonces con los votos ¿y cómo pasó? con los votos del PLD ellos no me hicieron coro para que pase el proyecto bueno yo no diría que hicieron coro yo diría que votaron contra el proyecto porque así fue realmente como se vio y así fue como lo hicieron ok por el coro también nada amigo televidente está el diputado Frank Junior diciendo lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados muchas gracias ¿por qué la primera opción? un segundo ¿por qué la primera opción? una segunda en la primera Frank ¿cómo está? sí ¿por qué entonces la primera sesión no fue aprobada? ¿tiene ese dato? bueno porque en la primera realmente no estábamos quizás la totalidad del partido del PRM porque muchas veces los diputados estaban almorzando y eso al momento de aprobar un proyecto pero más luego pues se pudo hacer ah bueno pues no hay estuvo con nosotros Thomas Junior ahí estuvo con nosotros el diputado Frank Junior Guerrero de la circuncrición número 3 compartiendo con nosotros sobre el estado de emergencia que ya fue aprobado en la cámara de diputados por nuestro presidente y el presidente de también de este señor que está aquí quien es Alfredo Pacheco es tu presidente de la cámara baja así estuvo todo y nosotros ay 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 nosotros Junior pasado de hora pero agradecido de la persona que todavía aún siguen en sintonía con nosotros igual como Nixon Carella que lo queremos por aquí un día temprano aquí tenemos también a Angel Román dice excelente programas compañero nosotros nos despedimos y agradecido recuerden que la cita es de lunes a viernes a partir de las 7 y 30 de la mañana por noticias la plataforma de noticias nacionales se reden su programa el café de la mañana con Roberto Rivera y uno frutuoso por la plataforma NN Media Group pero debe entrar a noticias nacionales RD nosotros agradecido Junior mañana nos vemos tempranito 7 y 30 de la mañana en vivo tenemos una sorpresa mañana mañana le digo ponos en sintonía un saludo